Todavía estamos evaluando con el equipo hace días, dos días, tres días que el gobierno anunció la fecha. Veremos la mejor estrategia, también queríamos ver qué iba a pasar con la situación provincial respecto de la línea en la cual nosotros apoyamos, que es la de Rodrigo de Loredo y de Luis Juez. Y la semana que viene seguramente vamos a estar definiendo y anunciando la fecha de elección. ¿PICAT confirma que va por un nuevo periodo? Tampoco te lo voy a confirmar, pero tenemos muchas ganas de participar. Y bueno, nos merecemos este fin de semana largo. Nos va a poner los paños en remojo y hablar con todo el equipo y ya tener claro para la semana que viene cómo salimos de la cancha. No aún, pero seguramente en los próximos días ya vamos a tener alguna certeza clara de la fecha de elección municipal. Que es muy probable que sea la misma elección provincial, la misma fecha. Pero todavía no lo hemos decidido, no es una decisión que debo tomar solo me parece. ¿Hay un lapso, hay un tiempo perentorio para tomar esta decisión? Sí, hasta 60 días antes. Nosotros tenemos ordenanza con código electoral, pero la idea es dar previsibilidad como corresponde. ¿Hay intenciones de Ciprián de hacer un periodo más? Nada está descartado, pero es prematuro, es prematuro, larga una candidatura. Sería una falta de respeto contra la gente que siempre ha estado acompañándome en la gestión.